Los invito a un espacio de nuestra Universidad del Rosario, diálogos con el rector Alejandro Cheyne. Nuestro compromiso es conversar con personajes que aportan siempre al bien común. Recogeremos sus testimonios, liderazgo, experiencias y enseñanzas. Abrimos este encuentro para enriquecernos juntos con sus historias. Muy bienvenidos. Rafael Vizquerra es presidente de la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Caterático emérito de la Universidad de Barcelona, doctor honoris causa por el CELEI de Chile, doctor en ciencias de la educación, licenciado en pedagogía y psicología. Desde los años 90 ha sido un visionario en este tema de la educación emocional y fue el primero en hablar de este tema en el ámbito de las diferentes universidades. Fue invitado por la Universidad del Rosario en estos días, dado que nuestra universidad ha tenido un empeño muy importante en la salud mental de nuestra comunidad, particularmente después de haber enfrentado el desafío del COVID-19. Doctor Rafael Vizquerra, bienvenido a nuestra universidad y a este espacio de diálogos con Alejandro Chein. Queremos compartir sus experiencias, su conocimiento para enfrentar un tema tan complejo como lo es el manejo de las emociones. Rafael, ¿qué son las emociones? Si nos puedes compartir el significado para todos los jóvenes que nos acompañan en este programa. Una emoción es una respuesta del organismo frente a los estímulos que estamos recibiendo continuamente. Las emociones son un recurso para adaptarnos mejor a nuestro entorno y surgieron para ayudarnos a sobrevivir a lo largo de la filogénesis y por tanto a lo largo de miles y millones de años para adaptarnos mejor a nuestro entorno. Luego, Rafael, ¿existe la educación emocional? Siempre ha habido educación emocional. El reto que tenemos es hacer una educación emocional adaptada al contexto. El problema no es si tiene que haber o no educación emocional, el problema es qué tipo de educación emocional queremos. El primer paso, escuché en una conferencia tuya, mencionabas que el primer paso en la educación emocional es que cada uno de nosotros pueda reconocer sus emociones. Claro. Pero esto no es nada fácil, Rafael. No es nada fácil porque se trata de percibir las emociones, de identificarlas, etiquetarlas, distinguirlas, tomar conciencia de ellas, aceptarlas y aceptar que todos podemos sentirnos enojados, tristes, ansiosos, etc. Y asumiendo esta emoción, poderla regular de forma apropiada para hacer posible la convivencia, el rendimiento y el bienestar. Rafael, durante la pandemia todos hemos sufrido de diferentes emociones y también las hemos disfrutado, pero sin duda ha sido una montaña rusa, muy especialmente para los jóvenes que nos acompañan el día de hoy. ¿Cuál es tu recomendación para que los jóvenes empiecen a adquirir esa educación emocional? Pues para mí la recomendación casi no va dirigida a los jóvenes, sino que va dirigida a la sociedad en general. Y sería que desde las familias, desde los primeros años de vida, donde los primeros seis años son muy importantes, ya haya una educación emocional en la familia y en la educación infantil. Que esté presente en la educación primaria, en la educación secundaria y en la educación universitaria. Porque la maduración cerebral del lóbulo prefrontal, que es donde se gestionan las emociones, esto no madura hasta pasados los 20 años. Y por lo tanto, la educación emocional adopta un enfoque del ciclo vital. Debe estar presente a lo largo de toda la vida. En tus charlas, Rafael, siempre mencionas que en las emociones está lo peor y lo mejor de cada persona. Luego, esto se manifiesta, te pregunto, de manera natural. Explícanos un poco eso. Pues las emociones las vamos a experimentar inevitablemente. Y sobre todo vamos a experimentar miedo, ansiedad, estrés, tristeza, a veces ira, enojo, furia, cólera, indignación. Entonces son emociones que están programadas para que nos ayuden a afrontar los retos de la vida. El problema es que hemos vivido estas emociones en la ley de la jungla y, por tanto, en la ley del más fuerte. Y en el siglo XXI esto ya no puede tener vigencia. Y el reto es cómo podemos sentirnos indignados ante la injusticia, pero que de esto no derive violencia. Y cómo podemos afrontar conflictos donde vamos a experimentar emociones fuertes y que esto no sea un inconveniente para el respeto, para la convivencia y para el bienestar. Ya, tú sabes que desafortunadamente en Colombia hemos sufrido durante décadas diferentes manifestaciones de la violencia. Y aquí mi pregunta es, ¿la educación emocional realmente puede ayudar a que se termine la violencia en nuestro país? Si nos lo proponemos, en los próximos no va a ser inmediato. Esto es un proyecto que puede ser a 40, 50 y según como lo enfoquemos, a 100 años. Pero debe ser un proyecto de la humanidad a 100 años vista la abolición de la violencia en el ser humano. Y hemos de reconocer que en los 50 últimos años se han dado pasos espectaculares. Y hay investigaciones que lo señalan. Pinker, por ejemplo, uno de los principales psicólogos actuales, ha hecho un trabajo que es excelente, The Angles of Our Mind, que pone en evidencia como en el siglo XVI, una de cada diez personas moría de muerte violenta. Afortunadamente, hoy en día, con mínimo en España, los datos que yo dispongo en España son de un 0,6 por 100.000. Por tanto, y así todo me parece exagerado todavía de alto. Pero esto es una evidencia de que con la educación, con la socialización, con el desarrollo del respeto, con regulación emocional, con todo lo que es la educación emocional, podemos dar pasos muy importantes en la erradicación de la impulsividad, del control de la agresividad y de la violencia. Rafael, uno no necesariamente está preparado para las emociones que puede experimentar durante todo un día, durante un periodo. Se puede presentar lo que algunos llamarían una crisis emocional. Y en el momento de la crisis, ¿qué puede hacer un joven para enfrentar esa problemática? El entrenamiento tiene que venir de antes. Si ponemos una persona que no ha jugado nunca al fútbol y lo ponemos en un equipo, en una final de un campeonato importante, como por ejemplo en Europa es la Champions League, pues lo más probable es que haga el ridículo o casi, que no toque pie con bola, como decimos. Necesita un entrenamiento durante años para poder adoptar un comportamiento a la altura de las circunstancias. Esto es la educación emocional, es un entrenamiento, es auténtica gimnasia emocional para poder afrontar los retos. Y esto es lo que se hace con los deportistas de élite. Se está preparando actualmente a los deportistas de élite para que se preparen mentalmente y emocionalmente para afrontar retos, donde por ejemplo fallar un penalti en una competición de alto nivel puede provocar emociones que condicionen el resultado del partido. Y esto es lo que pasa con todas las personas, personas que se enfrentan a unos exámenes, a una prueba de selección de personal, o ante los retos que nos presenta la vida, que nunca nos sabremos cuáles van a ser, pérdida de seres queridos, enfermedades crónicas, afrontar la última etapa de nuestra vida. Por esto la educación emocional es un entrenamiento, igual que el entrenamiento físico, que debería estar presente durante toda la vida. En ese sentido, ¿cuál sería la relación, Rafael, entre el manejo de las emociones y la felicidad? Eso, si te entiendo, ¿yo puedo manejar adecuadamente mis emociones y llegar a un estado de felicidad? Me gustaría distinguir entre alegría y felicidad, porque todavía escucho muchos comentarios que dicen, bueno, la felicidad entendida como la alegría, no, perdón, una cosa es la alegría y otra cosa es la felicidad. Alegrías, afortunadamente vamos a experimentarlas como consecuencia de acontecimientos que nos ayudan a sentirnos bien y bienvenidas sean las alegrías. Pero la felicidad es algo mucho más profundo, mucho más estable en el tiempo, no es tan intenso, no es tan espectacular, porque tiene que ver más con la paz interior, con la capacidad para diferir gratificaciones inmediatas en favor de gratificaciones de orden superior, pero más a largo plazo, tiene que ver con el ejercicio de las virtudes, de las fortalezas humanas, de las competencias, de esto que Aristóteles denominaba la eudemonía, y entonces todo esto es resultado de un proceso interior, que es otra forma de decir que es resultado de un proceso de aprendizaje. Se aprende a amar y se aprende a ser feliz. Pero entonces el primer paso, Rafael, sería conocerte a ti mismo. Claro, el conocerte a ti mismo es el primer paso de todo lo que estamos diciendo. Y recordemos el lema de Sócrates, y que desde entonces hemos avanzado de forma espectacular en ciencia, en conocimiento, pero en el conocimiento de nosotros mismos seguimos casi tan analfabetos como hace 2.400 años. Ese es el concepto de la felicidad. Ahora cuéntame un poco la relación entre el manejo de las emociones y el amor. Sin duda, todas las personas estamos buscando permanentemente el concepto de amor. Cuéntame un poco esa relación. Es interesante observar como la palabra amor es la emoción que está más presente en la literatura de ficción, y en cambio es la que está más ausente en la investigación científica. No sé si esto es porque el amor es una ficción o porque no se ha conseguido definir científicamente lo que es el amor. Y como consecuencia, cada uno interpreta el amor como su cabeza le da a entender. Para algunos el amor es hacer el amor. Para otros el amor es el amor romántico. Para otros el amor erótico. Y yo propongo el amor como un sentimiento que predispone a un compromiso activo en favor del bienestar de los seres queridos. Y los seres queridos somos en primer lugar nosotros mismos, la autoestima, la pareja, los hijos, los padres, la familia, familia, familia nuclear, familia extensa, también amigos, compañeros, vecinos, amistades, y lo podemos extender a la sociedad en general, al país, a la humanidad, a la naturaleza, el amor a la naturaleza, la conciencia ecológica para conservar el planeta y evitar lo que estamos leyendo todos los días del cambio climático. Y también el amor a las plantas, el amor a los animales, a las mascotas y el amor a la producción humana, el amor al arte, el amor a la música, el amor a la ciencia. Cuando amamos todo esto, hacemos todo lo posible para que se reproduzca. Y cuando todo esto se va desarrollando es cuando estamos en mejores condiciones para ser felices como consecuencia de nuestra acción. Y el gran reto para mí de la educación en estos momentos es que todos los estudiantes puedan descubrir por sí mismos que la mejor forma de construir su propio bienestar y su propia felicidad es contribuyendo al bienestar y a la felicidad general. Que es otra forma de decir que la mejor forma de construir la felicidad es a través del amor. Claro, lo entiendo. Oye, pero seguramente los jóvenes que nos acompañan se hacen una pregunta. Un maestro, como es tu caso, de las emociones, ¿cómo son tus emociones? Pues mis emociones son como todas las personas, como todo el mundo y exactamente igual. Lo que pasa es que yo procuro dedicar todos los días a reflexionar sobre mis emociones, a hacer meditación, relajación, mindfulness, técnicas que ligan la emocionalidad con la interioridad y con la espiritualidad. Es tu primer viaje, Rafael, a Colombia, si lo entiendo bien. Sí, así es. Comparte tus emociones al visitar Colombia. Pues mis primeras emociones al visitar Colombia, como mi primera visita a Colombia ha sido a la Universidad del Rosario, ha sido realmente maravilloso, porque para mí la Universidad del Rosario, en cuanto a campus, es un paraíso. Aquí estamos en la Universidad del Rosario, verde, rojo, colores, naturaleza, algo fantástico. Y además he descubierto el proyecto UR Emotion, donde la UR es Universidad del Rosario, emoción. Y yo añado simplemente, usted es emoción, UR Emotion, las 24 horas del día. Somos emoción las 24 horas del día. Y por esto, mi experiencia, que llevo una semana en Bogotá, y que me hace mucha ilusión, porque esto es una asignatura que tenía pendiente, y tengo previsto visitar distintos sitios de Colombia, porque es un país que desde hace mucho tiempo me hace mucha ilusión conocer, y lo de esta semana ha sido realmente excelente, fantástico. Solamente puedo agradecer a las personas que han hecho posible que yo esté aquí esta semana. Rafael, tú eres muy generoso con tus palabras y te lo agradezco mucho. Te quiero preguntar, ¿cómo es la vida de un pedagogo? Pues la vida de un pedagogo a veces es complicada, porque las salidas profesionales del pedagogo son diversas, pero poco claras. Yo antes de estudiar pedagogía, dediqué 10 años a trabajar en distintos campos profesionales. Y cuando decidí estudiar pedagogía, algunos me comentaron si se me había ido la olla o que le pasaba en mi cabeza, porque, ¿qué vas a hacer después? No te va a servir para nada. Y fue un riesgo, así mismo lo asumí. Y lo reconozco porque entiendo que muchas personas han estudiado pedagogía y después a lo mejor tienen dificultades para encontrar trabajo. Pero esto pasa en todas las profesiones. A lo largo de mi vida he observado que aproximadamente un 20% de las personas que han estudiado una carrera universitaria no se dedican a la carrera que han estudiado, sino a otras cosas. Yo he tenido la suerte de poderme dedicar a la pedagogía. Yo estudié pedagogía en la Universidad de Barcelona, estudié psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona, que son dos universidades distintas, y me he dedicado a unir las dos cosas en la psicopedagogía. Y en este sentido me siento muy satisfecho porque he podido investigar sobre temas de psicopedagogía y de educación, he podido dedicarme a la educación y he podido escribir algunas cosas sobre lo que quería aprender y lo que quería que otras personas también pudieran aprender sobre estos temas, lo cual me llevó a las emociones, a la educación emocional. Y probablemente por esto estoy hoy aquí. Rafael, ¿con tu visión consideras que la educación de hoy en día realmente forma proyectos de vida? Creo que este es uno de los retos que tenemos, porque la educación a lo largo del siglo XX ha dado pasos muy importantes en la alfabetización y en la formación técnico-científica, pero en los aspectos más emocionales y de interioridad es una asignatura pendiente para el siglo XXI. El profesorado que hoy en día ejerce, el profesorado que hoy en día está estudiando para ser maestro, profesor, no recibe todavía ninguna formación de educación emocional. La educación emocional se imparte solamente por parte de grupos que se han sensibilizado y que hacen lo que pueden en sus materias. Y yo creo que es uno de los objetivos importantes. Yo propongo que todos los sistemas educativos de todo el mundo, entre sus objetivos prioritarios, sitúen la regulación emocional y en concreto la regulación de la ira como estrategia para la prevención de la violencia. Porque la violencia es una de las grandes lacras de la humanidad y lo seguirá siendo si no ponemos remedio. Y podemos poner remedio. Lo que se trata es de sensibilizarnos, estar dispuestos a asignar presupuestos generosos para la investigación, para la formación y para la puesta en práctica de programas fundamentados en la investigación científica pero con altas probabilidades de eficiencia. Solamente esto para mí ya justificaría la educación emocional. Pero recordemos, por otra parte, los altos niveles de ansiedad, estrés, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, burnout, etc. Que con la pandemia se han aumentado de forma espectacular y esto ha surtido en las investigaciones, en los medios de comunicación, en la prensa diaria. Y esto es una clara evidencia de que estos problemas no son problemas estrictamente biológicos innatos, sino que son consecuencia del entorno social. Y las investigaciones en el campo de la neurociencia, de la epigenética, de la neuroplasticidad y de la neurogénesis aportan conocimientos que nos, de alguna forma, abren la puerta sobre cómo podemos gestionar nuestras emociones para hacer posible un cambio de paradigma en las relaciones entre las personas, en las relaciones políticas, en las relaciones internacionales, donde la paz general debería ser uno de los primeros objetivos. Te hablo ya a nivel micro, Rafael. Algunas personas afirman yo soy así, soy una persona de carácter, de malas, si no me aguanta. ¿Qué recomendación o qué te genera ese tipo de afirmaciones? Muy bien. Pues yo diría, como se dice, que la personalidad es estable o cambia. La personalidad no cambia de hoy para mañana, pero la personalidad cambia a lo largo del tiempo. Nuestra personalidad hoy no es la misma de hace 10 años y nuestra personalidad dentro de 10 años no será la misma que es hoy. Por tanto, cuando uno dice yo soy así, lo que quiere decir es que yo no estoy dispuesto a cambiar, pero que aunque no quieras irás cambiando. Lo que trata es de saber cómo tú quieres cambiar y saber que tu personalidad va a ser un factor importante para que tú seas y puedas ser cada vez más feliz o cada vez más infeliz. Y las aportaciones de la neurociencia apoyan esta teoría y por tanto, tuya es la decisión. Incluso, para algunas personas, Rafael, reconocer las emociones podría ser sinónimo de debilidad. Esto sería una mala interpretación porque reconocer las propias emociones es conocerse a sí mismo. Este lema de Sócrates, conocer a ti mismo, cuando llegamos a la profundidad es cuando llegamos a nuestras emociones más profundas, cuando llegamos a reconocer nuestro lado oscuro. Nuestro lado oscuro donde está un deseo a veces de ira, un impulso de agresión, de miedos, de ansiedad, de angustias. Todo esto que llevamos dentro, tomar conciencia de nuestras inseguridades. Esto es reconocernos y al reconocernos estamos en mejores condiciones para hacer frente a los retos que nos plantea la vida de forma regulada, gestionando nuestras emociones. Porque si no, en cualquier momento crítico podemos perder los estribos, nos podemos comportar de forma impulsiva y podemos decir o hacer algo de lo cual nos podemos arrepentir del resto de nuestra vida. Y desgraciadamente esto pasa con excesiva frecuencia. Una de tus recomendaciones es incorporar la educación emocional desde la educación básica, media, superior, pero incluso la educación emocional en las organizaciones, en todos los espacios en donde realmente las personas pueden desarrollar su proyecto de vida. Pero en la educación superior algunas personas de una manera en mi opinión equivocada podrían creer que incorporar educación emocional es perder rigor en el proceso de formación. Entiendo porque yo me he encontrado con esto que muchas personas pueden pensarlo así, porque algo así me dijeron cuando yo empecé a dedicarme a la educación emocional a principios de los años 90. Pero yo creo que esto es perder de vista el desarrollo integral de la persona. Está sobre la mesa de debate cuál es la misión de la universidad. Y desde que en los años 30 Ortega y Gasset escribió un célebre libro que lleva por título Misión de la universidad esto ha sido un debate permanente. Estamos todos de acuerdo en que la universidad debe hacer ciencia y debe formar científicos. Estamos todos de acuerdo en que además la universidad debe formar a profesionales, a técnicos que puedan dar la talla en el mundo profesional. Pero ¿es solamente esto la misión de la universidad? O también consideramos que la universidad debe formar personas en toda su integridad. Yo entiendo que esto es un tema de debate, pero yo voy a defender que los chicos cuando llegan a la universidad que tienen alrededor de 18 años son personas inmaduras, son personas que necesitan desarrollarse en su integridad. Y por tanto voy a defender que las universidades además de la dimensión científica y de la dimensión profesional deben implicarse en el desarrollo integral de la persona, lo cual significa no solamente el desarrollo técnico, profesional, cognitivo, sino también el desarrollo social, emocional, moral, ético, físico, salud, etc. ¿Cuál sería tu consejo para los docentes quienes de manera generosa están permanentemente acompañando a los jóvenes en la formación del proyecto de vida? ¿Cuál sería ese consejo para los docentes en toda esta dimensión emocional de sus alumnos? Yo diría en primer lugar escuchar, estar dispuesto a escuchar sus necesidades, saber cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, sus preocupaciones. En segundo lugar, entrenarnos emocionalmente. La educación emocional puede interpretarse como una especie de gimnasia emocional, como es la gimnasia física, y crear gimnasios emocionales en centros educativos y en organizaciones. Y yo quiero felicitar a la Universidad de Rosario porque aquí he visto lo que es la imagen de gimnasios emocionales en el proyecto y en estos gimnasios se practica RE-MIND. RE-MIND son dos sílabas que resumen respiración, relajación, meditación, mindfulness, como técnicas importantísimas de la educación emocional. Pero además hay otras técnicas como grupos de discusión para la reconstrucción conjunta de realidades, análisis crítico, propio, social y de la realidad circundante, técnicas de dinámicas de grupo, diario emocional y toda una serie de técnicas emocionales muy diversas, muy enriquecedoras que permiten el desarrollo de competencias emocionales cuyo objetivo es favorecer la convivencia, el rendimiento y el bienestar. Rafael, tu mensaje para los jóvenes en Colombia. Pues yo diría que piensen a largo plazo cómo te gustaría que fuera tu vida y piénsalo muy bien porque a veces aquello que tú ni siquiera te planteas podría ser posible y lo que podemos decir es que de todo lo que te propongas probablemente pueda lograr algo. Lo que no vas a lograr es nada que no te lo hayas propuesto. De ahí la importancia de proponernos hacer proyectos de vida y pensar a largo plazo. a largo plazo significa el pensamiento consecuencial, el pensamiento de ser capaz de renunciar a gratificaciones inmediatas en favor de gratificaciones de orden superior pero más a largo plazo y pensar que este mundo puede ser una maravilla si nos lo proponemos y trabajamos para que sea posible. pero también según como nos lo organicemos este mundo puede ser un infierno y yo desearía que todas las personas contribuyeran que todos los jóvenes contribuyeran a crear lo que podría ser el paraíso porque yo estoy convencido que el paraíso no es el punto de partida sino el horizonte hacia el cual nos dirigimos y en esto todos los jóvenes pueden participar y los primeros beneficiados serán los que contribuyan significativamente al bienestar general porque de esto va a derivar su propio bienestar. Maestro Rafael Vizquerra muchas gracias por visitar nuestro país y muchas gracias muy especialmente por visitar nuestra Universidad del Rosario muchas gracias profesor muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitirme ser feliz en Colombia los invito a un espacio de nuestra Universidad del Rosario diálogos con el rector Alejandro Chein nuestro compromiso es conversar con personajes que aportan siempre al bien común recogeremos sus testimonios liderazgo experiencias y enseñanzas abrimos este encuentro para enriquecernos juntos con sus historias muy bienvenidos nos vemos Gracias.